No esperaba este efecto Forma audaz, qué impresión Isa, esta es la parte en la que No es simétrico, perfecto, pero es único ¿Quién sabrá si es inspiración? Espera, ven aquí, ven aquí Bien dicho, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí En mis brazos brotan rosas Flor de mayo por el patio En mis poses muestro hermosa La mejor sonrisa en labios ¿Qué lograría si creciera el sentimiento del momento? ¿Hacia dónde estás yendo? Lo que yo haría sin tener que ser la hermana perfecta Lo que no iba a surgir, nadie va a impedir Un huracán de jajarandas O subir, sí, siempre más Suena bien Palma de cera, llena el aire y va escalando en expansión Será inspiración Será inspiración Una magnífica rocío de sol Pero es carnívora Pero es carnívora, será con precaución Yo quiero emocionarme con diversión No basta ser bella, hoy descubriré Quien son tus ojos La renacín De este sueño podrás despertar De ser original Y ya no he visto tus flores No es carnívora No es carnívora Pero adoro mirarte volar Comienza a elevarte hasta el cielo Y alcanza el sol Un huracán de la carantás Por subir, sí, enredar Palma de cera, llena el aire y va escalando en expansión ¿Qué más? ¿Qué más? Irremediatamente aquí viviendo ahora en el momento Aún el tiempo es momento Lo que haría es comprender que quieres ser imperfecta Pero así estaré bien En todo el mundo vendrá a ver Descubro nuevas estructuras Por subir, subir, terminar Con claridad se abre el camino Y tú me has dado dirección Será inspiración De determinación Será inspiración Nueva creación Será inspiración Más información Eres una mala influencia Y tú Eres una mala influencia